Esa noche iniciamos, sí, con algo de la música de los Andes, de Perú. Bienvenidos, bienvenidas. Algo de mayor acción, es hablar de sonido de maravilla. Iniciamos hoy, bienvenidos. Esa noche damos la bienvenida a Rosario Martínez Morales. Saludos para mi amigo hoy. Esa noche dice... Viti Olivares. Saludos desde Guerrero, sí, señor. Toda nuestra gente de Guerrero presente. Que suenen las guitarritas, que suenen las guitarritas hoy. Vámonos dice... Saludos desde Pensilvania. Juan Luis, Guzmán, Dario, José. Ya nos acompaña hoy. Vámonos para Padre Gravilar. Dices, saludos desde San Francisco, Xochitlópa, Puebla. Que lloren las guitarras, que lloren las guitarras. Guau, 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 guau. Llama a Rávid. Esa noche es mucho, Luis. Para los hermanos Gerónimo. Esa noche... Que nos acompaña a sonido... Iniciamos hoy. Que suene bonito, Yamarami, que suene bonito Vámonos para María de la Luz Saludos, Unidad Hermita Zaragoza Noven Vázquez Saludos, mi Yamarami presente Esa noche dice Vámonos para José Oscar Saludos a la Pelos ¡Ulala! ¡Sabroso! Que suene bonito, que suene bonito Esa noche dice Tendrás una melodía Salsa en brujo de amor Ahorita la llego, eh Iniciamos con sabor, ritmo ¡Oye! ¡Qué sabor, Yamarami! ¿Lloren las guitarritas, millón las guitarritas? Toda nuestra gente de Guerrero, hoy Toda nuestra gente de Puebla Esta noche dice Ya nos acompaña González César Elisabeth Rodríguez Hola, saludos, Yamarami, ya presente Vámonos para Rocío Angón Martín y la Chis Agrícola Oriental Échale sabor Sabrosito rimo Vámonos para la Pelos José Oscar Schenberg González Esther presente Hola, bienvenida ¿Qué suenen las guitarritas? Saludos a la Pelos Ya nos acompaña González César Toda la gente de San Felipe del Progreso Oye Último cachito y se va ¡Listo, saludos! Una felicitación para mi amigo Rolando Montiel Hoy es su cumpleaños Muchas, muchas felicidades Hoy es nuestro gran amigazo Rolando Montiel Y a Marazo Perrón Yamaravi Esa noche, chicas, grandeza Presentes Hoy con sonido Yamaravi Yamaravi Se va, se va, se va la música De Perú Pequeña Sureña Álvarez Un saludo para ese Alex de parte de la Pequeña Sureñita Hoy, hoy, hoy Ya nos acompaña Francisco López Jóven Vázquez Se va, se va Hablar de mayor asco Es hablar de sonido Yamaravi Ahora lo pasamos y caballeros Qué buena onda que ya Nos estén acompañando Allá en este lindo programa Dice Abran paso, abran paso Pisa, llegaron sus padres chumiles Con su primer pase de lisa Es de Gasper, Scanto, Cholito, Smokey Chú, ya, ya